Henry, por parte de su colegio, ¿qué traen el día de hoy? Bueno, nosotros, los profesores y nuestros estudiantes están presentando un resumen de las tantas cosas hermosas que se hacen en los colegios técnicos. Por ejemplo, la especialidad de turismo, que tenemos alimentos y bebidas y turismo rural. Están dando una muestra de lo que es el área de panificación, cocteles, comidas rurales típicas de Costa Rica, informática. Trae por ahí unas presentaciones con lo que es robótica, dándole énfasis a esa subarea. También contabilidad y secretariado con los servicios que ofrecen. Y Ejecutivo para Centros de Servicios está dando una demostración de cómo realizar una entrevista para empleo en inglés. Cabe destacar que la agenda de la actividad fue desarrollada en inglés por estudiantes de un décimo de esa especialidad. Henry, ¿qué tan importantes son este tipo de actividades para los estudiantes de colegios técnicos para proyectarse a la comunidad? Es sumamente importante. Definitivamente, Costa Rica tiene que saber qué es lo que se hace en los colegios técnicos. Entonces, aprovechamos estos espacios para que los estudiantes puedan darse a conocer, van a dar a conocer el colegio. Y es una proyección a la comunidad muy interesante. Así, la mayoría de personas se van a dar cuenta de las diferencias que hay entre los diferentes sistemas educativos de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto.